La unión de jóvenes comunistas tiene que definirse por una sola palabra, vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos. Los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande cualquiera que sea la índole de estos sacrificios. Los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Y plantearse esta tarea no sólo como la expresión total de la juventud de Cuba, no sólo como una tarea de grandes pasas vertebradas en una institución, sino como las tareas diarias de cada uno de los integrantes de la unión de jóvenes comunistas. Y para ello hay que plantearse tareas reales y concretas. Tareas de trabajo cotidiano que no pueden admitir el más mínimo desmayo. La tarea de organización debe estar constantemente unida a todo el trabajo de todo tipo que se desarrolla en la unión de jóvenes comunistas. La organización es la clave que permite atenazar las iniciativas que surgen de los líderes de la revolución, las iniciativas que plantea en reiteradas oportunidades nuestro primer ministro y las iniciativas que surgen del seno de la clase obrera que deben transformarse también en directivas precisas y en ideas precisas para la acción subsiguiente. Si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el compromiso y acaban por ser simplemente el remuerzo. Hago esta advertencia porque muchas veces en este corto y sin embargo tan rico periodo de nuestra revolución muchas grandes iniciativas han fracasado, han caído en el olvido por la falta del aparato organizativo necesario para poder sustentarla y llevarla a buen tiempo. Al mismo tiempo, todos y cada uno de ustedes deben plantearse que el ser joven comunista, el pertenecer a la unión de jóvenes comunistas, no es una gracia que alguien les haga, ni es una gracia que ustedes hagan al Estado o a la Revolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.